Los deportistas antioqueños se destacaron en las diferentes disciplinas durante todo el año y qué mejor manera que cerrar el 2018 por lo alto. El ala delta es una de las modalidades deportivas que ha venido en ascenso y algunos de los pilotos del departamento integraron las filas de la Selección Colombia durante el año. En este deporte también esperan que el 2019 vuelen los resultados. Con el ala delta planearon el trayecto que durante el año llenó de color al cielo colombiano. Los antioqueños volaron alto en los campeonatos nacionales y retaron al viento cuando hicieron parte de la Selección Colombia en los eventos continentales. Termina el año y en pleno vuelo hubo tiempo y espacio para algo más que apreciar el verde del paisaje colombiano. Hola, mi nombre es Juan Fernando Arango, soy piloto de ala delta Selección Colombia y desde los cielos colombianos les quiero desear un feliz año a la gente de Hora 13 Noticias y a toda su querida y estimada audiencia. Ellos ven el mundo de manera diferente y para 2019 esperan que este deporte siga en línea de ascenso con el combinado patrio. Gracias. 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 Gracias.